siente descaído o te siente descaída. A veces dice que no tiene las fuerzas para avanzar. A veces dice que no lo vas a lograr porque hay palabras y voces que te están diciendo a tu oído que tú no eres nadie, que tú eres una basura. Hay personas que dicen que tú no lo vas a lograr. Tú sí vas a llegar y lo vas a lograr. Déjame decirte que el proceso por el cual estás pasando, por los tropiezos, por aquellos levantamientos, hay una promesa, hay una palabra de parte de Dios sobre ti. Escucha bien, vas a madurar en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Tienes que menguar para que Dios crezca en ti. No es que Dios va a menguar, sino que tú tienes que pasar la prueba, sino que tienes que pasar la aflicción para que Dios crezca. La madurez, el proceso te va a formar porque el proceso trae formación al hombre y a la mujer de Dios. Cuando está en prueba, cuando tenga angustia, cuando esté en dolor, vas a entender que Dios está peleando en medio del silencio. Cuando hay silencio es porque Dios está trabajando. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda suscribirte, comparte y dale.